Jerry's Garage 2020 que hemos adquirido pero han estado como en pre-order entonces no las mandan luego luego no estoy seguro de cual sea pero igual que les parece si juntos la vemos verdad parece cajita de zapatos hasta pensé que eran zapatos de la vecina vamos a ver chicos parece que se puede abrir por este lado si no se puede abrir le podemos meter la navaja no importa vamos a ver parece que es la nueva modalidad de Mattel mandar cajitas que se pueden abrir fácilmente mira aquí se le ve ya la pestañita que le das el jalón ups aquí y se abre no aquí así ahí está mira órale ya estamos viendo la cajita por ahí es Matchbox es el Jeep Gladiator es el último quiero pensar que pedimos de Matchbox no estoy seguro por ahí en el mes de noviembre quizás ahí está la cajita de Matchbox en todo su esplendor estas cajitas por lo regular vienen muy muy bien protegidas como ya lo vieron la cajita con las burbujas de aire y toda la cosa pero aún así por dentro la pieza también viene muy bien protegida y envuelta como para regalo verdad vamos a usar la nueva máquina bajita o como quieran llamarle que aún no puedo no la puedo abrir muy chido como debería o como se debería abrir pero bueno vamos a abrirla por quiero pensar que es este lado aquí que al final de cuentas la termino abriendo por ambos lados pero vamos a ver si se puede abrir por aquí únicamente ahí está vamos a abrirla aquí como les decía viene bien empaquetadita hasta con este papelito blanco saquémosla ahí está vamos a ver ahí se alcanza a distinguir un poquito lo que es el Jeep Gladiator veamos desenvolvamosla del paquete que viene como para regalo vamos a hacerlo de esta forma que es más fácil bueno tratábamos de hacerlo fácil pero bueno ahí está le quitamos el envoltorio de la cajita ay 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 y ahí vemos el el Jeep Gladiator ya en todo su su esplendor como les comentaba y aún así por dentro viene aún envuelta la cajita acrílica el capelo viene envuelto en otro papel en esta es plástico no es no es papel que se rompe como este sino que este es plástico por dentro este es plástico que bien la protegen ahí está mira protegida tan bien que hay que hacerle otra apertura por este lado o quitarle el tape por lo menos aquí está el tape tratando de no rayar el capelo obviamente porque es el que lo protege queremos que esté intacto mira nada más mira nada más está como en un tipo de desierto o algo así como ven mira nada más quiero pensar que se le quita lo que viene siendo el camper esto anaranjado se le quita un color negro muy bonito dice matchbox de lado a lado obviamente el detallado está súper bien ahí está el detalle muy muy bonito tampos las llantitas real rider ya saben de goma la parte trasera muy bien también ahí está bonita ahí dice jeep que bonito que bonito pues ahí está chicos ahí lo tienen esta maravilla preciosidad de matchbox esta tarde por ahí se llega alguno en estos días que también tenemos en espera lo estaremos poniendo me parece que falta uno de de la serie esta de ahí no recuerdo el nombre ni para qué les cuento ahí está matchbox gladiator aunque en realidad pienso que entra al revés así por ser matchbox creo que vienen así ahí está chicos disfrútenlo igual que lo estoy disfrutando yo ya saben que su amigo Jerry Jerry's Garage 2020 les desea lo mejor este feliz año 2024 suban sus piezas suban sus cacerías y los esperamos en el siguiente videazo matchbox este es un Jeep gladiator muy muy bonito aquí se los dejamos y nos vemos en el siguiente video Jerry's Garage 2020 regalame tu like por favor comparte y tus comentarios obviamente siempre son muy pero muy apreciados si los dejas acá abajo te lo agradezco bastante Jeep gladiator ahí estamos Jerry's Garage 2020 hasta la próxima Kids chico no 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 un carnet es n ¡Gracias!